Los titulares del Ministerio de Salud y Obras Públicas anunciaron la intervención de hospitales nacionales para brindar al personal sanitario áreas de descanso adecuadas. El anuncio ocurre cuando Salud y otras carteras de Estado se encuentran bajo un polémico proceso de investigación por el hallazgo de irregularidades en compras y gastos públicos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. Hospitales, 31 hospitales en los cuales se le pueda hacer llegar. Vamos a trabajarlo en dos fases. La primera de estas fases va a ser la llegada de todo este equipamiento que puede dar beneficio en áreas comunes como pueden ser refrigeradoras, como pueden ser mesas, como pueden ser oasis, como pueden ser todo lo que utilicen para poder tomar un descanso en las áreas dependiendo de cada uno de los sitios del hospital. Y de esta manera en una segunda fase también la adecuación y la creación de infraestructuras donde el personal que está elaborando de turno en cada una de las áreas hospitalarias pueda tomar un descanso. Toda esta estrategia va a iniciar el día de esta semana en un trabajo conjunto, áreas hospitalarias con los diferentes equipos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, identificando precisamente con las autoridades de cada uno de los hospitales cuáles son las zonas en las cuales ellos pudieran sugerir que se realice esta intervención. Asimismo, el titular de salud insistió en la aprobación de más fondos para la cartera de Estado. Seguimos insistiendo, estamos solicitando que se apruebe el presupuesto, con lo cual se da beneficio directo al recurso humano, beneficio directo a todo el personal de salud. Quiero mencionar parte de los eventos o de los actos positivos que tendría el autorizar esto y esto quiero decirles es el pago de nocturnidades para los diferentes trabajadores de la salud que realizan turno, el incremento de 100 dólares al personal que no goza escalafón, a los internos, a los médicos internos, a los médicos de año social, se les incrementarían 100 dólares en su salario al poder autorizar este presupuesto.